¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. ¿Te gustaría tener un nuevo guardarropa completamente gratis? Pues entonces esto te va a interesar. En este video te voy a mostrar la tienda Belly y Puck y su cacería de regalos por la celebración de su sexto aniversario. Por si no lo sabías o eres nuevo, Belly y Puck es una tienda en donde encontrarás ropa para avatar femenino con estilos muy variados, ya que abarca desde la fantasía hasta un look más casual. Aquí podrás encontrar atuendos que podrías utilizar para algún roleplay o algún disfraz para Halloween. Los precios de esta tienda son bastante accesibles. Te invito a que vengas a esta tienda para que pruebes su vasta variedad y muy buena calidad. Esta cacería inició el 6 de noviembre y terminará el día 30. Para que puedas obtener todos los regalos, debes de buscar estos pequeños cupcakes que están distribuidos por toda la tienda. Una vez encontrando alguno de los cupcakes, solo debes hacer clic y después clic en comprar. No te preocupes, los regalos son gratis. Y no, no necesitas algún grupo. Y ahora, para que no te falte ninguno de los regalos, aquí están todas las ubicaciones de los pequeños cupcakes y su contenido. Son más de 30 regalos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí podrás encontrar diferentes estilos y locks con los cuales podrás vestir a tu avatar. Si no me crees, checa mis otros videos. Son de ropa gratis, regalos de grupo, probando productos de Marketplace, ayudando con cacerías de regalos y resolviendo dudas de nuevos usuarios y no tan nuevos de Second Life. Espero que este video haya sido de tu agrado y utilidad. Por mi parte sería todo. Yo soy Beto, nos vemos la siguiente. Bye.